Entrenar el taekwondo genera en quienes lo practican responsabilidad y disciplina. Estamos abriendo un horario en las mañanas, aquí en las instalaciones del INDER, los días martes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana, para que se acerquen es totalmente gratis para jóvenes y niños, a partir de los 5 años hasta los 17 años. Los requisitos vienen siendo muchas ganas de entrenar, un tarrito con agua, ropa muy cómoda, y pues que si son muy pequeños que tengan con el acudiente para tomarle la información correspondiente. Quienes hacen parte de esta disciplina fortalecen muchas habilidades propias del taekwondo, según su entrenador. Pues el taekwondo es un arte marcial coreana, que tiene ciclo olímpico en el cual podemos competir también a nivel intercolegiado, universitario, nivel nacional. Actualmente tenemos deportistas Selección Valle, que representan también sus colegios, han representado sus colegios a nivel nacional en los Juegos Súperate, y pues la invitación para que los jóvenes se acerquen, aprovechen estas oportunidades que da el deporte, para que puedan competir también y salir adelante, ya que pues si ganan en estos campeonatos, obtienen becas a nivel universitario, también pueden obtener estas becas.